Hola a todos, empiezo yo. La verdad es que estoy encantada de participar en este foro y sobre todo de escuchar a Angie. Yo creo que es un momento en que todas nuestras actuaciones van a dejar huella, y no solo en nosotros, sino en las familias y también en nuestros propios compañeros. Entonces, tiempo de seguir creciendo. Y empezando un poco con la presentación, yo creo que a mí es un tema que me encanta, la tecnología, como algunos ya sabéis, y yo creo que Internet se ha convertido en una fantástica herramienta en este momento de contexto de COVID-19, no solo para compartir información, sino también para mantenernos actualizados y como también está demostrando esta sesión, para seguir formándonos y compartir experiencias. Estoy segura que muchos otros os habréis planteado estas preguntas que estáis viendo aquí mismo, ¿no? ¿Dónde busca información? ¿Será fiable? Sobre todo cuando empezó y arrancó esta pandemia, ¿no? Cuando empezaron a aparecer los primeros casos de COVID-19 en España, que es donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Y también cuando empezaron los primeros casos nuestros hospitales, que empezó a haber una gran cantidad de información que nos llevaba por un montón de canales. Estas mismas preguntas a mí me las plantearon a mí, mis compañeros, datos, sobre todo cuando encontraban recursos y cuando veían información. Siempre me estaban comunicando mis compañeros y amigos, los sanitarios también, si esto que habían encontrado o esta información que se estaba transmitiendo era verdad o no era verdad. A raíz de esto, decidí un poco, pues ya que tenía un espacio en la red donde poder compartir información, crear un espacio en la red donde compartir información fiable sobre neumatología. Lo que os ha dicho, Antonio, que se llama Cuidando Neumatología, desde este espacio que es Informate, Neumatología y Coronavirus, donde trataba de combatir la desinformación que había en aquel momento y también compartir información veraz. Los enlaces que vamos a ver ahora los podréis encontrar en este post. Yo creo que antes de empezar y algo que está muy en vogue ahora y que tenéis que recordar son los principios básicos de reconocer páginas web viables sobre salud. Esto lo creó la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía hace ya unos años, como veis aquí en el 2012, pero hoy está muy en vogue, sobre todo en este tiempo de coronavirus. Lo más importante es que la información en internet también caduca. Yo creo que a estas alturas ya os habréis dado cuenta a todos de que las recomendaciones sobre el coronavirus están cambiando continuamente, conforme avanza la pandemia de un lado y como avanza el conocimiento sobre ella. Por eso, cuando accedáis a una web, siempre tendréis que ver cuándo fueron publicados esos documentos o esa información que estáis viendo y plantearos si puede haber una información posterior. Otro punto muy importante es que una web fiable no debe ser anónima nunca, siempre tenemos que saber quién hay detrás. Es una autoridad sanitaria, es un personal sanitario, quién hay detrás. Y también que la información que nos estén transmitiendo esté apoyada en una base, en una base científica, en un estudio o en un informe, por ejemplo, del Ministerio que hemos estado viendo. Documentación muy interesante, una web que yo creo que debería ser de cabecera actualmente y que ya han hablado en cierta manera de ella en esta sesión, es la web del Ministerio de Sanidad. Está apostando fuertemente por hacer información visible para todos los grupos. Me parece muy interesante porque tenéis la situación actual que podéis comprobar vosotros mismos en tiempo real, ahí mismo, y luego un espacio dirigido a los profesionales sanitarios. Estos documentos que han estado enseñando los distintos compañeros han salido de aquí, los documentos técnicos de recién nacido y del cuidado. También podéis encontrar ahí documentos que han creado relacionados sobre el manejo del niño hospitalizado y el niño en atención primaria. Y también muchos de los documentos de prevención que habéis visto en vuestros hospitales. La información para la ciudadanía también están apostando fuertemente por ella. Y han creado un montón de infografías. Las infografías ahora hay un montón. Y, por ejemplo, han creado una hace poco que es sobre el uso de las mascarillas. Que me imagino que a vuestro alrededor estarán debatiendo continuamente, ya no solo vuestro ambiente profesional, sino también a vuestro alrededor. Incluso la prensa también tiene. La CDC, que también hemos nombrado aquí, también ha creado un espacio para el coronavirus. Un espacio dirigido a la ciudadanía en general, que esta vez lo tenéis en español, pero para los profesionales lo tenemos en inglés. Pero bueno, podéis acceder igual. Podemos también, un recurso que me parece súper interesante, que está un poco fuera de este aspecto, es la Biblioteca Murciana de Salud. Yo ya era muy seguidora de ellos, no sé si conocéis Previd, que es un banco de preguntas, pero han ido más allá. Han creado un sumario de evidencia relacionado con el coronavirus en español y que es muy fácil de leer. Pero lo que me parece a mí muy interesante y una apuesta muy fuerte es que han recopilado todos los enlaces sobre bases de datos y editores que están poniendo en abierto información sobre coronavirus y te ponen enlaces directamente ahí. De tal manera que vosotros desde casa podéis acceder a los recursos de coronavirus, de Dinamed, o por ejemplo a las guías que han elaborado y las recomendaciones que nos va a saber la evidencia de NICE. ¿Y qué recursos podemos encontrar en neonatología o en pediatría? Pues bueno, aquí también vemos los recursos de la SEM. La Sociedad Española de Enfermería Natal que ha organizado esta sesión ha creado una sección específica sobre información de coronavirus, donde nos hablan sobre neonatología, emblazadas, lactancia y pediatría, con documentos del ámbito español y también otros a nivel internacional, donde también aparecen reflejados muchos de estos informes. La SEMEO, la Sociedad Española de Neonatología, ha remodelado su página web y ha puesto ya a la izquierda, así que ahora veis, la información para COVID. En ella podréis encontrar el documento de recomendaciones que os han estado nombrados por la sexta edición, aparte de otros documentos. Por ejemplo, he elaborado uno directamente también para la información para las familias. Y algo que me parece súper interesante es que en ese mismo apartado podréis encontrar un enlace a bibliografía, que también está clasificado por ciencias. La Asociación Española de Pediatría tampoco se quiere quedar atrás y en este espacio que ha creado especial coronavirus, las distintas grupos de pediatría y especialidades pediátricas están recopilando toda esta información que ellos mismos han generado, incluido la de neonatología. Y también están apostando, como la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, por las comunidades, por hacer formación online, ¿no? En abierto para todos y que todos podamos seguir aprendiendo. Hasta aquí un poco lo que os quería comentar en cinco minutos. Creo que Internet es una fuente súper importante. Las nuevas tecnologías mostrando a día de hoy que son súper poderosas y son una gran herramienta para mantenernos comunicados. Hay mucha información en Internet que nos puede ser útil si podemos navegar a través de ellos con seguridad y que hay mucha más información más allá de los bulos, como ahora nos contará José Antonio. Si es así, si os atrevéis a pasar a la acción en la red, seguro que nos veremos allí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, en estos días, con tanta información o sobreinformación o infoxicación, pues hemos acostumbrado a ver a la gente, profesionales de la comunicación y profesionales de la sanidad, hablarnos así, de la guisa que voy yo. Entonces, bueno, lo que yo quería decir es que es muy complicado en estos días tener información real. Ha habido cantidad ingente de bulos y lo interesante sería saber cómo nos ha llegado a nosotros la información, ¿vale? Como profesionales. Porque, por ejemplo, nosotros como sociedad, el 4 de marzo teníamos ya funcionando ese documento o ese apartado de la web que ha comentado Rosario, con la primera información que llegaba de documentos con cierta evidencia o cierta seriedad científica. El 13 de marzo la Seneo publicó su primer documento de cómo comportarse en el ámbito del COVID de la neonatología. El primer caso de prematuro de Madrid el COVID positivo fue en Plaga, el colegio sobre el 15 de marzo. El documento en el que participó esta sociedad del ministerio no salió hasta el 21 de marzo. Y, mientras tanto, ves cómo nos informó a las profesiones de las unidades neonatales, a las enfermeras neonatales, qué sabían, dónde buscaban información, cuál es el problema de información por tu cuenta o que te la cuenten desde sitios que no son los adecuados o los que se supone que tienen el conocimiento de tu compañería. Porque los bulos y esa información es como esto. Te dan esto y tienes que empezar a sacar, a sacar, para llegar hasta el final y ver qué hay detrás. A ver si eso es real, eso es válido o eso no es más que eso, lo que estamos diciendo, un bulo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre también hoy en día con las redes sociales? Pues, como yo decía un amigo mío, pues mira, antes en la fiesta del pueblo, en la verbena, cuando subía el tonto al escenario, les solían apagar el micrófono. Y hoy en día, con redes sociales, pues a la gente se le da un altavoz. Y el que más grita, pues parece que es el que más se le escucha o el que más tiene razón. Nosotros intentamos que esa información sirviese de manera práctica para generar protocolos, el tema de manejo de los EPIs, lo que hemos estado viendo en esta tarde, el tema de consejos para la lactancia materna, cuidado centrado en el desarrollo y demás. Pero hay otra historia y es si realmente las enfermeras somos competentemente digitales. Esto se habló en el último congreso, por cierto, Rosario, creo que está haciendo un trabajo fin de máster sobre este asunto, tiene colgado en red un formulario para participar. Y claro, eso es interesante porque no solo para el trabajo, sino fuera del trabajo, también tenemos que saber manejarlo. Entonces, yo lo que he visto en conclusión de todo lo que llevamos ahora de esta, lo que llaman esta pandemia del COVID y está la infodemia de toda la información que ha generado esto, es que creo que nos hemos dado cuenta como ciudadanos y como profesionales de que falta mucha educación para la salud de base en la ciudadanía. Si falta en la ciudadanía, también estamos viendo que falta en muchos de nuestros representantes políticos, en muchos de nuestros representantes jerárquicos, en muchos de nuestros representantes institucionales. Esa educación para la salud tiene que ser de base en los colegios, ahí está la figura de las enfermeras escolares que tenemos que reivindicar, la figura de las enfermeras de familiar y comunitaria, para hacer educación de base en hábitos de higiene, hábitos de salud, que la gente sepa cómo debe lavarse las manos, cómo usar una mascarilla, lo que es la distancia social y lo que no es. Y ese no relajamiento a medida que parece ser que a veces cuando estamos con gente nuestra se nos olvida. Lo vemos en el trabajo y he visto compañeras que se acercan de manera innecesaria o que no cumplen las normas que sabemos que tenemos que hacer, pero se olvidan por el día a día o por las situaciones del trabajo. Entonces, hay otra historia que tiene que ver con lo que ha comentado Rosario, lo que tiene que ver con los bulos y es intentar de sentido crítico a la hora de cuando leemos información. Eso también hay que instaurarlo desde el colegio, pero mucho más ya en lo que es la educación secundaria y universidades. La gente no puede llegar a la universidad sin sentido crítico de saber que cuando le mandan un bulo al WhatsApp o lo leen en Twitter no sepa qué es verdad, qué no es verdad, qué difundir, qué no difundir. Eso tampoco puede ser. Y por último, hay que reclamar nuestro espacio en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, la radio, la tele, de las enfermeras tenemos nuestro espacio y las enfermeras neonatales tenemos que hablar de aquello que sabemos. Tenemos que ser el referente para que se cuente con nosotros para hablar de esto. No tienen por qué hablar un neonatólogo o no tienen por qué hablar una matrona o no tienen por qué hablar otra enfermera de otra especialidad u otro profesional de las cosas que nos compenden a nosotros. Por último, quería deciros alguna cosa más, como por ejemplo, que otra cosa que hay que evitar es el tema de, al final, miedo más ignorancia, más desinformación, da lugar a odio y a situaciones muy peligrosas. A situaciones de que en unidades, por ejemplo, se hay que echar a los padres porque tenemos miedo, que se quite la lactancia materna, que se quite los métodos canguro. Eso no puede ser como profesionales. Ni desde direcciones de enfermería o de otros estamentos nos dicen que en la unidad neonatal hay que cerrar la estanca y allí no entra nadie. Eso no puede ser. Y eso ha ocurrido en algunos centros. Luego, os diría también que se han estado haciendo cosas muy interesantes, que las redes también tienen su parte positiva. Y es que, por ejemplo, la Asociación de Previsas de Sanidad sacan un bolosario de términos epidemiológicos sobre el COVID. Y ya sin más, por no alargarme un poco más con esto, es que en los hospitales y en los centros que hay de comunicación tenemos que buscar ese apoyo a la hora de generar comunicación. Y también que hay que tener bastante cuidado con usar los grupos de trabajo de WhatsApp como medio oficial de comunicación, ¿vale? Porque WhatsApp no es un medio seguro. Hay que usar el mail institucional y luego hay que tener cuidado con lo que difundimos luego nosotros como profesionales, tanto en esas redes sociales como en esos grupos. Porque si no llegamos a situaciones como que está muy bien un baile y una cosa que relaje, pero igual también como profesionales hemos llegado a un punto en que ya más no era menos. Y tampoco igual era necesaria esa sobreexposición. Y bueno, una vez hablado todo esto, pues simplemente pasemos de esto a esto, en estos días que nos quedan. Y gracias a todos por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.